Para los niños, abuelos y abuelas. Por eso nosotros desde la escuela infantil queremos hacer este homenaje todos los años celebrando el Día de los Abuelos. Mi abuela Mariana tiene una cana, cana, canadiena. Mi abuela Mariana me cuenta los cuentos siempre a su manera. Yo la quiero mucho, la quiero tanto. Me ducha, me peina y me lleva al cambio. Me enseña canciones, me ayuda a estudiar. Dice poesía y solemos jugar. Luego por la noche, mi abuela me vela. Un cuento me cuenta y cuando me duermo apaga la vela. Mariana, mi abuela. Mi abuela Mariana le pasa el sombrero, el traje de pan. Mi abuela Mariana no parece una buena. Me parece una mala. Felicia de los Abuelos.